Es parte del esfuerzo, el rival cuenta, el rival cuenta muchísimo, porque a veces nada más hablamos de nosotros y obligamos a nosotros, pero los rivales cuentan, los rivales hoy, Estados Unidos es un equipo que ha crecido bastante, que ha mejorado muchísimo su nivel de juego, y es obvio que México tiene obligaciones en nuestra área de calificar al Mundial, esa la vemos como una obligación dada y hecha para los mexicanos, pero los partidos hay que jugarlos, hay que ir a buscarlos, sabe Estados Unidos dónde jugar sus partidos de local, porque saben que México es una situación fuerte, nos llevan a lugares donde hace frío, a lugares donde el clima no está tan bueno para México, hostiles, donde haya más gente de ellos que de nosotros, porque si lo meten en Los Ángeles, en Chicago, en cualquier otra de las áreas que no sea Columbus o ahora Cincinnati, seguramente habría más mexicanos, va a haber muchos mexicanos, pero ellos buscan emparejar la tribuna, entonces, sin duda alguna creo que se hacen partidos buenos, México está obligado a jugar bien, a hacer un buen trabajo, a hacer un equipo ordenado como lo ha trabajado Martino, y yo creo que eso lo van a hacer los muchachos, y reitero, no descuiden que México pueda hacer un partido emocionante, porque también los muchachos se crecen ante el rigor de la exigencia. Claro.